De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. Con diferentes puntos de vista por parte de los senadores y citados, la Comisión Cuarta adelantó un debate de control político con el fin de comprender el funcionamiento, presupuesto y administración de las cámaras de comercio del país. El informe en la voz de Rodrigo Meléndez. La senadora citante Aida Abella de la lista de la decencia expuso sus temores sobre la manera en que las cámaras manejan recursos públicos. Este es un debate que realmente tiene, es un objetivo. Primero, rescatar algunos dineros para la nación. Yo creo que hay necesidad en un momento de pandemia, de dificultades enormes financieras en el país. Poder mirar, como he insistido muchas veces, no solamente en esa comisión, sino en las comisiones económicas, hay que tratar de cerrar las venas rotas del presupuesto nacional. Quiero decirle a los ministros presentes que yo soy partidaria de que las cámaras de comercio funcionen. Por supuesto, en todo el mundo las hay, no tienen ningún problema. Lo que no estoy de acuerdo es que se financien con el dinero público. El también citante John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres planteó la posibilidad de la existencia de varias cámaras de comercio en una misma región. Hay unas propuestas que quisiéramos poner a consideración. Es avanzar hacia una liberación gradual de los tarifas de matrícula y registro. La presencia de muchas cámaras en una sola región podría ser una gran ventaja si se les permite competir por precios y servicios. Es dar esa posibilidad de libertad para poder regular, no directamente bajo una cifra específica, sino que haya una libertad en el mercado para que haya una regulación del mismo mercado. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, explicó las limitaciones que la entidad tiene para ejercer control sobre las cámaras de comercio. Puede ser objeto de auditoría de esta superintendencia y de la Contraloría General de la República como ente rector del control fiscal en esta república. Y ya sobre lo que tiene que ver con sus manejos privados, pues tanto la Corte Constitucional como algunos otros pronunciamientos, incluso el Ministerio Público ha querido disciplinariamente entrar a evaluar estos asuntos. Nunca se ha podido en razón a que esta parte corresponde ya a la órbita privada de las cámaras de comercio que se rigen por el derecho privado y en ese sentido se asemejarían a una empresa privada. El senador Nicolás Pérez Vázquez del Centro Democrático respaldó la función que desempeñan las cámaras de comercio dentro del sector empresarial. Lo primero es rescatar y mostrar la importancia de las cámaras de comercio y que son fundamentales para la labor de los empresarios, de los emprendedores para que esto no funcione bien. Lo segundo, los empresarios son muy importantes que se regulen entre los mismos empresarios. Es entender de dónde vienen los salarios de las juntas directivas y los salarios de las personas que están en las cámaras de comercio. Esto no viene del presupuesto general de la nación. Por último, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, aseveró que ninguna institución apoyó tanto a los empresarios en la pandemia como lo hicieron las cámaras de comercio. En la pandemia hemos estado acompañando a nuestros microempresarios, oyéndolos, trabajando con ellos, haciendo encuestas, preguntándoles cuáles son sus necesidades, y eso ha dado lugar a 200 programas, 200 programas a lo largo y ancho del país que han cubierto 510 mil empresarios en toda Colombia. Eso no lo puede decir nadie distinto a las cámaras de comercio. En Podcast Voces del Senado, Rodrigo Meléndez De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.